La gobernadora electa, Margarita González Arabia, estuvo ayer con miembros de la Asociación de Hoteles de Morelos. Ahí, en esta reunión, anunció la integración de una comisión de inversiones para atraer capital que potencie el crecimiento de este sector. ¿Qué le parece? Se va a crear una comisión que va a buscar que vengan más inversiones en materia turística al estado de Morelos. Además, dijo, como lo dijo en campaña, que va a crear el centro de convenciones de Cuernavaca, que genere más ingresos para la industria hotelera. Ya tenemos centro de convenciones ahí en Xochitlpec, pero ahora quiere que esté en Cuernavaca. Así es que será interesante saber en dónde va a estar, cuánto va a costar y en qué tiempo se va a construir. Por lo pronto ya lo prometió, Morelos lo tiene todo y es el momento de detonar nuestro potencial turístico. Dijo González Arabia, que bueno, ella bien que sabe del turismo, ¿verdad? Es parte de una familia que tiene un balneario, y bueno, allá en Tlalzapán, y pues de este sector conoce, y por supuesto conoce de su potencial. También dijo que el Fideicomiso de Turismo de Morelos se va a transformar en una organización de congresos y visitantes, con el objeto de que Morelos sea un importante centro turístico a nivel nacional. Eso fue lo que dijo, habrá dicho que van a apoyar a los balnearios, a los de Tlalzapán. Bueno, pues no, no lo cita esta información, lo que dice es de estas dos propuestas muy importantes, que son la creación del centro de convenciones y también de esta comisión para atraer capital. Gracias por ver el video.